Ahí está, atención, porque vamos a recibir, sí, a esta mascota que nos cautivó. ¿A dónde te vas vos? Nos cautivó. Ah, ¿yo me tengo que quedar? Chicos, estoy presentando a la estrella. Vamos a presentar a esta querida mascota. Es influencer en las redes sociales. Nos cautivó a todos. Le voy a decir realmente al productor. Ya lo tenemos acá. ¡Un perrito! Ya lo tenemos. Lo presentamos a Gus. Sí, tenemos a Fernanda Kremaski y a Teo, el perrito influencer de Mendoza. Mirá lo que es Teo. Teo, te amamos. Mirá lo que es eso. Me muero, me muero. Bueno, hay que decir que el perro, el perro, bueno, en un ratito lo vamos a mostrar. Fer, ¿cómo nace todo esto? Ya te lo tiré, viste. Sí, yo hacía videitos, pero tipo, por hacerlos nada más con él. Y se me empezaron a hacer viral algunos y entonces como que sentía que tenía la presión de seguir haciendo contenido porque la gente comentaba, ay, otro más, y otro más, y está desapareciendo. Entonces como que tenía que ya generar más contenido. Y en un momento me invitaron a una juntada de perros golden de acá de Mendoza. Sí. Y yo lo llevé. Pero hice todo mal. ¡Ah! Todo lo que no tenía que hacer lo hice ese día. Lo hiciste, por ejemplo. Por ejemplo, lo bañé dos horas antes. ¡Ah! Y después me explicaron todo eso. Si se hubiera tenido alguna idea de lo que es etología, me hubiera ido mejor. Pero bueno, la verdad es que no. Lo bañé dos horas antes, entonces perdió el olor que tienen, característico. Pero después lo subí, lo saqué del jardín de mi casa, que no veía perros, y lo subí al auto y lo bajé en el parque con 42 golden más. Entonces, claro, él estaba como... Y mientras tanto ahí está Teo y Octa. Tenemos en el Instagram si tenemos, porque quiero que la gente vea lo que es Teo, el perro influencer de Mendoza que la está rompiendo en las redes sociales. ¡Ay, qué lindo! Ahí está. ¿Podemos ver un videíto, Octa? A ver, miren lo que es. Ahí está su página para que lo sigan todos. O sea, la página, miren lo que es. Miren, ¿eh? ¡Ay, qué lindo! Tiene audio esto, chicos. A ver. ¡Ay, es muy hermoso! ¡Es muy lindo, pero yo! Sí, tiene... Es muy divino. Sí. Ahí está con el logo. Ahí está, a ver. No tiene resentimientos. Es inocente y me cree todo lo que le digo. Aún cuando le digo que ya vengo y me voy por muchas horas a trabajar. Sigue mis pasos como una sombra y siempre está dispuesto a darme una patita y traer su pelota para jugar.